Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si ya has pasado antes por aquí, me alegro de verte. Y si es la primera vez, me alegro de conocerte. Yo soy Leticia. En este vídeo vamos a ver cómo preparar un escape room para clase. En realidad, un escape room es una actividad que se hace en un local, en un lugar, en el que se te encierran, entre comillas, en una habitación y para salir tienes que resolver una serie de acertijos o encontrar el final de una historia o un asesino, depende. El caso es que podemos aplicar este tipo de actividades en nuestra clase. ¿Cómo? Muy sencillo. Podemos montar cualquier tipo de historia o coger cualquier historia famosa como puede ser una de Harry Potter o de Julio Verne o de cualquier otro escritor de aventuras clásico que suelen molar sus historias y utilizar como acertijos los contenidos que tenemos que enseñar a nuestros alumnos. De este modo, es una forma mucho más divertida de hacer lo mismo que haríamos haciendo, por ejemplo, los ejercicios del libro. Si este tema te gusta, quédate porque vas a aprender un montón. Y no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Vamos a empezar por ver un escape room que yo he creado para mi clase. En concreto, para la asignatura de tecnología y lo pensé para hacerlo en una actividad de tipo final de curso. Así que es un escape room que engloba un poco todo el contenido que se ha visto durante el año y está previsto para hacerlo en una sesión, así que es relativamente cortito. Los alumnos pueden trabajar individualmente o en grupos. Depende de si lo van a hacer en casa o si lo van a hacer en clase, si lo vamos a hacer en el aula de ordenadores o si lo vamos a hacer en papel. En principio yo lo pensé para que lo hiciesen en casa y por tanto lo van a hacer individualmente. Vamos a verlo. Como veréis, he puesto aquí un título cualquiera, estoy utilizando PowerPoint, ¿de acuerdo? Y la historia me la he inventado yo. Así que bueno, me inventé una historia de que estamos en el año 2050 y que el cambio climático ha empeorado, así que la gente ya no puede salir a la calle porque la calidad del aire no es buena y entonces tenemos robots controlados por nosotros los humanos que son los que salen y hacen las cosas por nosotros. En fin, yo como siempre metiendo ahí la pollita del medio ambiente. Entonces, aparentemente hay un hacker que ha instalado algún tipo de software, tipo malware en los robots y entonces todo está yendo bastante mal, pero solo nosotros nos hemos dado cuenta después de todo lo que hemos estudiado en tecnología a lo largo del curso y entonces pues lo vamos a resolver nosotros. Como veréis, el escape room está en este caso en inglés, pero es porque yo enseño tecnología en inglés, así que ya que a veces les da fastidio un poco esto del inglés, aprovecho una actividad más divertida para meterlo absolutamente en inglés y seguro que no hay quejas. Entonces, voy contando una historia y viendo la historia vamos a ir descubriendo qué es lo que no funciona, ¿de acuerdo? En este caso nos hemos dado cuenta de que hay un problema en el circuito, de que se ha perdido un dato. En este caso es un circuito eléctrico y entonces el dato que nos falta, porque tenemos el voltaje y la resistencia, es el dato de la intensidad o del amperaje. ¿Qué es lo que quiero que calculen con esto? Pues simplemente hagan un cálculo súper sencillo de la ley de Ohm que han aprendido este año en primero. Entonces aquí les pongo pistas, les pregunto y casualmente la respuesta es la contraseña para abrir el segundo archivo. A ver, el segundo archivo está aquí, ¿de acuerdo? En este segundo archivo tengo una continuación de la historia, les digo, bien, has acertado el código tal y les pongo una nueva prueba de vocabulario de materiales tecnológicos, en concreto de plástico, madera y metales. Este sopa de letras la he hecho yo con una aplicación online, os dejo, hay muchísimas, pero os dejo el enlace de la que yo he utilizado. Simplemente vas metiendo las palabras y luego el programa las ordena y de meter letras al azar para completar. Puedes elegir si las quieres verticales, horizontales, diagonales, contrasentido, puedes elegirlo tú esas opciones, así que ya depende del nivel de tus niños, pues lo pones de un modo o de otro. Para la contraseña es muy sencillo. Te vas a archivo, te vas a contraseñas donde está aquí y en este caso me va a decir que la cambie. Si nunca has metido una, te permitirá meterla. Entonces yo lo que hago es que voy escribiendo las contraseñas para abrir cada uno de los archivos en un Word para que a mí no se me olviden, ¿de acuerdo? En este caso la respuesta era 1498 amperios. Yo les doy las instrucciones para que escriban todo junto, que pongan la A de amperios en mayúscula, en fin, que salga bien la contraseña. Si no, bueno, pues que prueben un poco y así se detienen. Una vez que resuelven esta, lo que les he dicho es que deben coger la letra inicial de cada palabra que han encontrado, quitar las letras, las iniciales duplicadas. Por ejemplo, si hay dos palabras que empiezan por A, pues que se queden solo con una. Y que las ordenen, si no recuerdo mal, por orden alfabético, ¿cierto? Y entonces les va a salir esta contraseña. De ese modo pueden pasar al archivo 3. En este archivo, bueno, pues siempre les pongo un poco de enhorabuena, lo has descifrado o tal. Y les cuento que ya parece ser que va todo bien, pero aún así hay que avisar a la policía de la identidad del hacker y de lo que está pasando. Entonces lo vamos a hacer mediante código. Y así repasamos lo que hemos visto de código este curso. Así que lo que les he hecho es preparar un ejercicio súper sencillo de código que aprendimos este año en Scratch. Y lo he desordenado. Entonces tienen que volver a ordenarlo. Evidentemente ellos conocen ya el código, así que no les va a costar ordenarlo. Cuando lo ordenen, si os dais cuenta, aquí cada bloque de código tiene una letra. Al ordenarlo, te sale un mensaje. Ese mensaje es el mensaje en código secreto para la policía, que viene a ser la contraseña Help Us y 10, pues bueno, pues poner algo. Y por último, llegamos al cuarto archivo. Entonces ya sí que le dices que enhorabuena, que ha descifrado el tercer código y que ahora ya está casi terminado. Pero me tienen que avisar a mí de que han resuelto el ejercicio porque como recuerdo lo han hecho en casa. Entonces lo que les digo es que tienen que darme una contraseña. La contraseña está aquí, ¿vale? Esta contraseña, para ello tienen que ordenar estas palabras en función de si son periféricos de entrada, de salida o mixtos. Evidentemente son contenidos que hemos visto en clases sobre ordenadores y por tanto ellos los conocen ya. De hecho, incluso fue una pregunta de examen, así que espero e imagino que algo les sonará. Entonces lo que tienen que hacer es algo parecido a lo de antes. Primero ordenarlos por tipo, luego coger la inicial, quitar los duplicados y quedarse con la primera letra. Y entonces les sale la cuarta contraseña, que es esto. ¿De acuerdo? Esa contraseña la tienen que o bien enviármela por mail o bien si tenéis algún tipo de sistema tipo Moodle o Google Classroom podéis crear una tarea en la que la solución sea exactamente estas palabras. De modo que se autocorrige sola y si meten exactamente esta misma clave. El segundo sistema para hacer Escape Rooms es utilizando Google Forms. Simplemente vais a Google, buscáis Google Forms y podéis crear un formulario desde cero. En este caso, lo que se hace es que planteas la pregunta. Yo os recomiendo que la pregunta la pongáis con una imagen de modo que no haya... Porque es cierto que a lo mejor a nivel de formato Google Forms es más limitado que el PowerPoint. Entonces, si queréis poner un circuito, evidentemente Google Forms no sabe escribir eso. Entonces, sí que puedes añadir imágenes. Y lo que haces es que puedes poner las cuatro típicas respuestas de solución múltiple o cinco o tres o las que te apetezcan con las posibles soluciones de este Google Forms. Y así, pues, ellos van a tener que ir eligiendo una y la siguiente pregunta no les aparece hasta que no os he respondido la anterior. Vamos a ver cómo se hace esto. Elegís un formulario en blanco, ¿vale? Podéis poner el fondo eligiendo una imagen cualquiera. Podéis buscar, depende si es de tecnología, pues algo de ordenadores o de circuitos, ¿de acuerdo? Podéis incluso poner un color diferente y vais a ir añadiendo aquí preguntas, ¿de acuerdo? Podéis elegir de varias opciones o de casillas. Bueno, podéis poner un verdadero o falso eligiendo solo dos opciones escribiendo verdadero o falso. Bueno, veréis que hay bastantes opciones, incluso de respuesta corta, pero es cierto que quizás para hacer un escape room más sencillo yo me quedaría con el de varias opciones. ¿Cómo se añaden las preguntas? Muy sencillo. Tenéis que darle a Añadir pregunta. Pero para que os salgan en una página distinta tenéis que darle aquí, ¿vale? Porque si no, os van a salir todos en una misma página. Y no queremos que sea eso, porque si no, no tiene gracia. La gracia es que resuelvan una pregunta para poder pasar a la página siguiente. Al final, con este sistema, pues consigues que no tengan quizás que descargarse ningún tipo de archivo, sino que se hace directamente online. También es verdad que si ellos tienen una cuenta de Google, pero claro, ahí ya nos estamos metiendo en temas de protección de datos y menores y quizás no sea lo mejor, incluso lo pueden trabajar offline, ¿vale? Pero en realidad tú les mandas el enlace y es completamente anónimo. Lo que sí que te recomiendo al final es que les pidas otra vez que vuelvan a entrar en tu aula virtual tipo Moodle o Google Classroom o lo que utilicéis en vuestro centro o un correo electrónico y que os manden la contraseña final para saber que ellos han terminado la actividad y que la han resuelto con éxito. Vamos a ver ahora un ejemplo de un escape room mediante Google Form que yo he utilizado este año en clase, pero este no es mío. Lo compré en una página que se llama Teachers Pay Teachers que os dejaré en la cajita en el enlace y en esta página hay un montón de recursos para todos los niveles y para todas las asignaturas, incluso recursos de orientación o de otro tipo de actividades más orientadas a la tutoría. Eso sí, generalmente están en inglés porque la página es estadounidense. Yo como doy las clases en inglés pues me vienen muy bien estos recursos y de hecho también subo mis recursos que he creado a la página y os dejo también el enlace a mi tienda por si os interesa verla. Bueno, como os decía, este es el escape room. Tiene una parte de PowerPoint que la puedes imprimir y dársela a los alumnos o se la puedes pasar a modo de PowerPoint. Cuidado, hay dos partes de PowerPoint, una que es para los profesores y otra para los alumnos, evidentemente tú tienes que darle a la de alumno. Y lo que se hace es que les das el enlace al Google Form, de modo que ellos van resolviendo los acertijos en el PowerPoint y van añadiendo las respuestas al Google Form. En este caso, como lo compré, no he modificado nada, solo quiero que veáis un ejemplo de algo ya hecho. Entonces al final simplemente el Google Form les va dando feedback de si lo han hecho bien o lo han hecho mal hasta que resuelven el acertijo. Este acertijo, este escape room sí que tiene un problema y es que, como veréis, siempre la última respuesta, el último dígito lo van a sacar por descarte. Así que eso, digamos que está un poco roto en el que se tiene el escape room. Bueno, teniéndolo en cuenta, pues uno no comete más ese error y no pasa nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido súper interesante. A los chicos en general les suelen encantar los escape rooms, aunque luego vean que no es un escape room de verdad de ir a un sitio, sino que lo van a hacer en clase, pero aún así es más emocionante que hacer el contenido de una forma más clásica o tradicional. Y aunque ya es cierto que empiezan a usar los más profes, no suelen estar muy acostumbrados, así que la idea les suele emocionar y suelen entrar bien en la actividad y les suele gustar. Espero que a vosotros os sean muy útiles, que hayáis aprendido dos formas, incluso puedes hacer el mix PowerPoint-Google Form, como el último ejemplo que os he enseñado, y que a partir de ahora los incluyáis en vuestras clases. Sobre todo, la ventaja es que es una actividad gratuita, en el sentido de que no tienes que comprar apenas materiales, a no ser que quieras hacer fotocopias, y es muy versátil. La puedes hacer en clase, la puedes hacer y mandar para casa, o la pueden hacer por parejas o individualmente o por grupos, ya depende también de la dificultad de las preguntas que tú les pongas. Así que por favor, coméntame debajo qué te ha parecido la actividad, si te ha gustado, si alguna vez has hecho un escape room, cómo lo haces, si utilizas un sistema diferente al mío, o si has pensado alguna vez pero nunca te has atrevido, porque bueno, lo que quieras lo comentas abajo. Y por supuesto, nos vemos pronto.